... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada de lunes a viernes, un tiempecillo para comentar la actualidad. Arranca la semana, esto toca lunes, es día 15 y por delante, pues las opiniones de nuestros invitados hoy. Lectura de titulares y después cedemos el protagonismo, pues a Pepe Carvallero. ¿Qué tal Pepe? Muy buenas. Muy buenas. A Antonio Vallejo, ¿cómo estás Antonio? Muy bien, un placer. Y a Abel Fraga, ¿cómo estás Abel? Pues empezando la semana con ganas. Ahí estamos. Lectura de los titulares, el primero de ellos hace referencia a un servicio básico en la provincia de Urensana, la mitad de los concellos de la provincia dice el principal asunto, carece de servicio de gasolinera. La tercera parte de las 90 estaciones en funcionamiento se concentra en la comarca de Urense, teniendo los usuarios que recorrer en algunos concellos más de 30 kilómetros para repostar. En la fotonoticia, pues sigue de fiesta el arenteiro, la celebración de una temporada histórica. El Club Deportivo Arenteiro ha puesto el broche final a una temporada que quedará para siempre grabada en la memoria de los aficionados. Jugadores de todas las categorías acompañados de sus familiares celebraron el ascenso a Primera Federación con una comida popular y una gran fiesta. En el apartado más noticias tenemos en primer lugar la carretera de Nuevo y sus víctimas que reclama la atención. Un octogenario muere atropellado al intentar cruzar la A52 en Rante. Se cumplen cuatro días de la búsqueda de Mitogo sin lograr resultado alguno. También localizan en el sur es medio centenar de chivanas antiguas cabañas perdón de pastores. En referencia deportiva en primer lugar en la segunda federación el Lourense Club de Fútbol jugará por no descender después de empatar con el Aredo en uno a uno. En preferente el Berín salvó un partido clave para la permanencia ante el Ponte Areas al final dos a uno. Siguen los deportes en lo alto de la portada en este caso pues con la proclamación del Barça como campeón de liga consumando así el vigésimo séptimo título liguero de su historia. También al otro lado del tejadillo el presidente de la Junta cumple un año al frente del ejecutivo. Ahí tienen en esa foto perfilada a Alfonso Rueda como decimos el presidente gallego desde hace justamente un año. Asuntos todos ellos que pertenecen a la portada del lunes día 15 de mayo del 2023 esa que van a ver ustedes ahora ahí la tienen en todas sus funciones con todos los detalles y a partir de ahora comentarios. Estamos después de un fin de semana el primero de la campaña electoral para las próximas elecciones municipales una campaña que está teniendo desde luego tintes de particularidad como consecuencia de los audios que ponen y señalan las actividades institucionales del Consejo Urense y de quien lo está dirigiendo desde el año 2019 perdón y bueno con todas esas cosas que queramos que no han venido a sumar atrezo a esta campaña. Pedimos opinión a nuestros invitados hoy sobre decimos esta campaña sus primeros días y también cómo y de qué manera pueden estar enturbiándola estos audios los famosos ya audios de Jacome. Abrimos ronda por el señor Carballido Don José Pepe. Bueno pues yo creo que los audios no enturbian a campaña o que enturbia o contenido dos audios que efectivamente en campaña o non son estremecedores pero en todo caso yo creo que yo creo que estamos viviendo los últimos días de Jacome como alcalde estoy convencidísimo porque a menos que saque 14 concelleiros en las próximas elecciones no va a ser alcalde no estoy convencido porque yo creo que o tema de Jacome pues es un accidente democrático que pasó y que soportamos durante estos cuatro anos pero no só por estos audios y por estos últimos días sino por ese devenir dos últimos cuatro anos yo creo que Urán se merece bastante más que o que hay por lo tanto yo estoy convencido que sea pase o que pase o día 28 pues va a ser los últimos días de Jacome como alcalde y o millor pues los últimos meses como concelleiro si a cosa funcionan ben y yo creo que si a justicia analiza con detalle tanto acontecido como o que poda haber ahí despois de que o novo alcalde tome posesión y supoño que farán una especie bueno una auditoría o algo porque é conveniente cuando hay un relevo na alcaldía que se miren como están o estado de contas y a situación de gastos etc visto todo eso yo creo que a Jacome posiblemente llequen meses solo como concelleiro porque creo que va a haber material suficiente como para que se produzca una inhabilitación ese é o meu convencimiento íntimo información teño a que surde por ahí y luego aparte de información pues tes esas como los que somos creyentes pues creemos moitas cosas yo creo que todo debería volver a normalidad y espero que sea porque esta situación non foi beneficiosa paurense creo que estamos nunha fase absolutamente decadente y creo que este temos unha oportunidade a sociedade de reconvertir perdón de reconducir a situación está na maur da xente porque al final é da xente pero bueno en todo caso eu teño ese íntimo convencimiento y espero que non que sea así de acordo Antonio tu primeira eu empiezo con unha puntualización eu creo que lo que se ha estoy de acordo en lo que hablabas de lo que se ha descubierto pero puntualizo non se han descubierto as actividades institucionales lo que se ha descubierto o lo que aparece en los vídeos o en los audios é de todo menos institucional bueno me corrijo porque todavía é peor todavía mucho peor mucho peor tu matización que é buena mellora lo que eu dicía é a dizer eu lo que quero dicir é que desde a posición institucional que é digamos que la representación pura de unha ciudad se estuvo dedicando tiempo a esa suerte de cosas e me vou a quedar aí exactamente en el digamos en la sede social de la institucionalidade verdad pero nada nada que ver con as actividades institucionales que corresponden a un alcalde ou a un gobierno municipal verdad eu creo que no que estes audios non enturbian a campaña la clarifican por si no por si quedaba todavía alguna duda que algunos la tenían de quién era el que estaba gobernando el concello de Orense en los últimos cuatro años y los modos en los que estaba gobernando y los usos y las prácticas poco ortodoxas con las que se movía este personaje pues yo creo que ha quedado clarísimo a partir de ahí está en las manos de los ciudadanos y los ciudadanos tienen opciones para cambiar esto y no pocas tienen me parece que el otro día en la pegada conté diez diez alternativas incluida la de Jacome bueno entre diez alternativas no pueden decir los ciudadanos que no tienen oferta y que si se repite el accidente es que no había alternativa la hay hay de todos de todo tipo y de toda clase de toda condición y de todo color y todo el mundo está poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo no sólo lo que lo que hará en su gestión sino incluso lo que hará en su política de pactos por fortuna también después de los audios ha caído de la burra el presidente de la diputación y ya descarta por completo repetir el pacto que hasta hace con Jacome que hasta hace quince días no lo tenía tan claro bueno ahora bienvenidos sean esos audios si por lo menos el PP también desde la dirección desde la dirección provincial aclara que no hay posibilidad de repetir este esperpento yo creo que no hay posibilidad coincido con Carballido en que son los últimos días de Jacome en la alcaldía y creo además que no le quedará mucho recorrido tampoco coincido también con él en el ayuntamiento como concejal porque algo tiene que ocurrir con esto esto es una absoluta normalidad más allá de la cuestión jurídica en la que yo no entro para eso están los jueces que hagan su trabajo y para eso están los fiscales que hagan su trabajo pero políticamente es una absoluta irregularidad es una absoluta es un absoluto desperpento es un absoluto despropósito no se entiende y espero que los ciudadanos no lo avalen con un solo voto y si son si hay algún voto que sea poco que sean pocos muy bien Abel bueno el alcalde de las promesas incumplidas iba a solucionar multitud podemos citar aquí 7 o 8 que iba a solucionar en 3 meses creo que eran en 90 días que no solucionó nada que apenas hizo alguna cosa no vamos a decir que no hizo nada porque algo hizo que hizo muy poquitas cosas que los temas importantes de la ciudad siguen estando igual que cuando él llegó y que ahora acaba el mandato con este scoop de la región a la que felicito por supuesto donde se oyen unas cosas terribles de todas maneras no se yo si dice Antonio muy bien dicho que es cosa de jueces y fiscales pero no se yo tengo alguna opinión de algún abogado algún experto en derecho que dice que no es fácil es decir como no se meta la fiscalía a tope que se llame a esos presuntos personas que están hablando a esos presuntos personas bueno no presuntos a esas personas que cobraban 2.200 euros y tenían que darle 1.500 euros todos los meses como una especie de ¿cómo se llamaba? Impuesto revolucionario el de ETA efectivamente Impuesto revolucionario si esa bueno que por cierto no sé yo si eso sería también castigable supongo que si no entonces que pasen por el juzgado que tengan que declarar como testigos que ya todos sabemos que un testigo un imputado puede mentir un testigo no puede mentir se está juzgando el ir a la cárcel entonces si no toma medidas con fuerza la fiscalía y ya eso al final quedará hombre yo cuento sinceramente que bajen el número yo le daba en mis pronósticos le daba siete concejales francamente hasta ahora hasta el lunes pasado hasta la última vez que estuve aquí en la tertulia ahora yo le auguro que va a bajar no creo que no saque ninguno sinceramente creo que alguno va a sacar porque tiene ahí algunos fieles y lo vemos lo vemos y lo veis todos que tiene unos fieles que tal pero espero que con la actuación implacable de la justicia se desenmascare y pague lo que tenga que pagar como en otros momentos en otros sitios otras personas pagaron también hay una sentencia todavía mayor a la de los juzgados que es la de la urna sí evidentemente es que quiero decir yo me refería a la justicia que tú mismo acabas de decir que dudaba del recorrido judicial que podía tener yo tampoco soy experto en el recorrido que puede tener este señor ha pasado por por el sede judicial en más de una ocasión acusando y siendo él el acusado y ha tenido suertes disparos pero bueno perdón Antonio no no yo quiero decir yo no metería en la ecuación a la justicia la justicia que haga su trabajo y que lo haga bien que para eso le pagamos y que para eso representa al tercer poder del estado pero yo no confío en que la política la resuelva la justicia la política la tiene que resolver la política y de la política opinan los ciudadanos la justicia tiene que entender de delitos si los hubiere cosa de la cual yo no puedo decir nada porque no entiendo nada de eso pero hay que resolverlo políticamente y nada más político que resolverlo en unas elecciones que se producen dentro de 15 días por tanto hay una oportunidad no es que haya que esperar 4 o 5 años es que dentro de 15 días hay unas elecciones y los ciudadanos soberanamente pueden decidir sobre este caso solo una puntualización porque en todo lo que se ha estado especulando y hablando pues ha habido una denuncia que dice oiga es que se me han hecho unos audios y es invasión de mi intimidad en el despacho de la alcaldía oiga usted el despacho de la alcaldía no es su intimidad el despacho de la alcaldía no es su propiedad el despacho de la alcaldía es del pueblo de Orense de los ciudadanos de Orense por tanto lo que se hace en el pueblo de la alcaldía en el despacho de la alcaldía representando a los ciudadanos de Orense o cuando ostentas esa representación institucional no es privado en absoluto ni tiene ningún carácter de privacidad que pueda impedir el ejercicio constitucional del derecho a la información yo creo que por ahí no hay que dar el menor paso atrás pero perdido ya en la primera intento ha perdido por eso lo digo quiero decir yo y ya cedo a Pepe una cosa son los argumentos y otra cosa son las argucias en vez de tener argumentos ha buscado en las argucias la paralización el conocimiento público de ese tipo de actuación sin desmentir ni uno solo de los hechos como no tenía argumentos buscó argucias y los argumentos son o sea son como su propio nombre indique como su significado tiene la palabra pues oye un corpus digamos que de ideas que defienden determinadas tesis en el caso de las argucias son triquiñuelas son bueno regates son embarramientos exactamente pero es muy revelador para intentar para intentar tapar pero es muy revelador del marco mental de un político claro que es muy revelador cuando entiende todo lo que se oye pero el marco mental de un político que entiende que es su privacidad su actuación en el despacho público institucional es muy revelador bueno en la ciudad le pedía argumentos para sostener de que esos audios eran como decía el ilegales y lo único que ha hecho ha sido argucias para intentar que esos audios no se escuchen te prometo compensar vamos a la pausa ya que llevas un par de minutos esperando pues esperamos dos más pido perdón vamos a la pausa venimos en unos instantes hasta ahora segunda parte del programa con Pepe Carballedo con Antonio Vallejo y con Abel Fraga ahora sí perdona Pepe no vamos nada interésame moitas opinións dos contertulios que comparto prácticamente na súa totalidade con cual dito por eles dito por mí eu insisto en que esto que está saliendo estos días e dos audios está ben pero non é máis que para alguns como a mí por ejemplo a confirmación de algo que eu personalmente sospeitaba pero evidentemente non tiña ningún tipo de estes audios que están saliendo teño oído comentarios por parte del alcalde incluso unhas perpénticas roda de prensa que diu na que non desmentió absolutamente ningún deles para mí non é suficiente non? o más se están gravados se están no sei que non se desmentiu nada e ahora están en el malo da justicia e espero que a justicia efectivamente faga o seu traballo non? esa inhabilitación a futuro de concelleiro eu espero que veña precisamente de esa investigación pero é un traballo dos jueces e fiscales perfecto non? pero estou casi convencido que se faga o traballo ben feito non só por os audios sino que os audios valdrán para tirar o melhor analizar as contas a ver que ingresos hubo etcétera etcétera non? esas mordías esas cosas bueno entón eso pero non me corre demasiada prisa corre máis prisa este acto inmediato do día 28 e é que haya un relevo na alcaldía non? e iso efectivamente non é cuestión de cintas é cuestión de da ciudadanía que tome a decisión que lle parezca máis oportuna pode ser ou pode ser útil isto por si alguien teña dúdas de que tipo de personas ou personaxe estamos falando de como se manejan as cosas non? porque o resto xa eu xa tiña analizado é dicir eu xa ora collo un bolira fui un papel e intento escribir as tres cousas que fixera o alcalde Jaco nén os cuatro anos primero de comprometeu do comprometeu cero excepto as escaleras mecánicas que van por a calle Concordia hasta galerías centrales creo que se chama non? hasta a esquina del no máis ou menos hasta el parque de la Mercedes cerca galerías centrales quero te dicir cerca de galerías centrales eso sí vale entonces quitado eso todo o demás de los 90 días de los contenedores oterrados 90 días de la plaza de Abastor da Ponte 90 días torre de 80 de la renovación de la concepción del agua del lixo autobuses etc todo eso sigue estando cuatro anos despois pasaron 90 días para mí é suficiente para valorar a actuación desa persona ao mando desta embarcación que é o Concello de Orense é suficiente para mí eu xa fai cator anos xa pensaba que non iba a ser posiblemente capaz de fazer eso pero bueno efectivamente estuvo moitos anos predicando pero ahora checaron os cuatro anos para dar trigo e o trigo que se tirou en cuatro anos creo que non é suficiente como para que revalide ese mando sobre todo porque además ese mando non era un mando natural a ciudadanía de Orense non escolleu digamos de unha forma por aclamación ao alcalde de Jacome sacou sete concelleiros foi a tercera forza e por unha serie de circunstancias que non vou xa repetir porque está una cuarta parte de los votantes de Orense una cuarta parte por eso bueno no no sacou muchísimos concelleiros sacou sete pero hubo que sacou nove e hubo que sacou sete con máis votos por tanto eu creo que bueno non é quero dicir que non é o alcalde por aclamación la ciudad de Orense llena de júbilo e esplendor nombra a Jacome alcalde non foi esa situación a situación foi outra por lo tanto eu creo que ahora este proceso diciamo accidente democrático creo que en este momento bueno podemos corregir nos equivocamos e nombramos alcalde que posiblemente no había unha compañera túa que é unha frase que eu admiro que aurea xoto unha frase que me gustou boitísimo porque define claramente isto e dicía tenemos de conductor desta ciudad a alguien que non deixaríamos que fuera conductor del autobús donde van nosos niños ao colegio é evidentemente vale con cual creo que efectivamente temos de conductor da ciudad a alguien que non por lo tanto estou convencidísimo porque se vamos a creer o que dixo o presidente do Partido Popular señor Balta o candidato do Partido Popular señor Cabezas o candidato do Partido Socialista señor Paco Rodríguez e o candidato do Bloque señor Luis Seara ningún deles co seu voto van a permitir que Jaco sea alcalde como eu creo mal creo pois digo non vai ser alcalde non convencidísimo e por lo tanto romperíamos isto e do cual me alegro me alegro non porque teña ningún tipo de inquina especial con Jaco pero creo que non porque levamos aun así 4 anos de unha deriva nefasta para a ciudad de cual espero que se corrija o 28 pola xente comparto o de la deriva comparto o de la gestión nefasta non se podía esperar outra cosa pero o básico deste mandato é que ha sido un paréntesis antipolítico que ha llegado por métodos legítimos e democráticos pero un paréntesis completamente antipolítico unha excrecencia de la democracia que se ha colado dentro del sistema democrático dito isto eu é que creo que é moi importante que aparte de que os políticos já han dito que ni por activa ni por pasiva os outros políticos van a ser alcalde a Jacome lo cual é unha garantía é moi importante que halla un reproche de la ciudadanía porque iso seria tamén un síntoma de saneamiento de la ciudad es decir la ciudad se sanea un pouco desde o punto de vista electoral e democrático seria moi importante que o día 28 la ciudadanía diera unha réplica rotunda a este esperpento Abel háblame de sí de pactos porque de forma inducida se está tanto en el comentario que hizo Pepe como que hizo Antonio eventual escenario de pactos teniendo en cuenta ese cordón institucional que se trazaría alrededor de la Casa do Concello para que digamos que los partidos sistémicos pusieran pie en pared para evitar que el populismo este se perpetúe bueno yo lo vengo diciendo aquí desde hace unos días honradamente lo pienso aparte de que sea mi deseo por supuesto no voy a decir lo contrario pero honradamente pienso que va a ganar el Partido Popular Manuel Cabezas entonces al ser la lista más votada ya no voy a decir yo siempre digo 11 concejales los que sean va a ser la lista más votada con lo cual automáticamente va a ser alcalde porque yo hago caso y creo a Paco Rodríguez creo a Luis Seara de que no van a ser alcalde a Jacome bajo ningún concepto en el momento que el Partido Popular gane en el Consello de Ourense automáticamente da un diputado más en la diputación con lo cual hoy el Partido Popular tiene 12 concejales perdón 12 diputados con lo cual uno más 13 que la mayoría se lucha sobre 25 en el supuesto en el supuesto de que quedara todo igual es decir que el Partido Popular bueno es que si gana es un diputado más según los números pero bueno que no sacara un diputado más y quedaran 12 la diputación seguiría siendo seguiría estando en manos del Partido Popular porque tanto el bloque como el Partido Socialista no iban a hacer no iban a votar con Jacome para eliminar si se me permite la expresión a Baltar de la diputación con lo cual y a continuación al no tener en el ayuntamiento al no tener mayoría absoluta que lo veo muy difícil aunque yo creo que vamos a sacar hasta ahora pensaba 11 ahora casi me inclino que aún vamos a sacar más por este catombe que va a sufrir este Jacome evidentemente tiene que llevar a patos con el Partido Socialista que entiendo que va a ser la segunda fuerza en los temas importantes pues como puede ser el pechón como puede ser la renovación de las concesiones como puede ser el tema social en fin esas cosas que hace falta patar puntualmente porque Paco Rodríguez va a ser oposición y que empieza al alcalde y si fuera al revés si ganara Paco Rodríguez las elecciones entiendo que por supuesto yo apoyo que el Partido Popular haga lo mismo sacaste más votos que yo gobiernas tú llegamos a acuerdos porque tendría que llegar a acuerdos que no pase lo que le pasó a Agustín y que no pase lo que le pasó a los cuatro años de Jesús Vázquez que no se llegó a ningún acuerdo que se lleguen a los acuerdos importantes y en el resto oposición dura y pura y dura eventuales pactos tanto Pepe como Antonio ¿en qué escenario? los escenarios van primero depende muchísimo de ese resultado electoral obviamente evidentemente entonces pactos vamos a ver yo creo que a mí lo que más me preocupa en este momento precisamente que haya una cantidad de xente que es desafectada por todo lo que está pasando y que no acuda a votar entonces bueno pues puede haber moitísimo voto moita exención o moito voto en blanco porque dice bueno esto es un vaya desastre que haya ahí a xente no vaya a votar recordalle simplemente a esa xente que ten todo el direito a votar en blanco o a no votar pero que sepa que os 27 escaños van a ser ocupados eso también a veces porque pensamos que bueno voto en blanco pero mira si tú votas en blanco está estupendo legítimo legal pero non van a quedar 7 escaños en blanco ni en 6 vaya a haber 27 cobertos con cual si tú votas en blanco alguien lo va a cubrir si eso se produce si a xente se moviliza indo por lo que decía Antonio que la responsabilidad que es precisamente de la xente que va a votar deberíamos ser capaces a xente que va a votar de crear un escenario digamos determinado que es o que vai ser el día 29 día 28 más 1 vale pactos dependerá efectivamente yo imagínome que o alcalde tenemos que recordar que o eligen porque así está escrito en la Constitución os concelleiros da corporación no elige a ciudadanía no elige alcalde elige 27 no caso de Urense 27 concelleiros y concelleiras y esas 27 van a nomear o alcalde y evidentemente será alcalde o que máis votos saque como alcalde dos 27 o que saque máis votos y os pactos poden ser no si 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 no no si 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 perdona si saca 13 si saca 13 en la primera vuelta un señor un candidato saca 13 imagínate que sacara 9 y 4 9 empezó y 4 el voto 9 y 4 el 13 no es alcalde sería alcalde en la segunda vuelta el más votado hay que sacar mayoría absoluta él a lo que se refiere es que si si hay que se pueden sumar 14 votos claro claro que 9 y 4 no a ver que lo que quiere decir es que se pueden sumar 14 votos y si se suman 14 votos claro claro por supuesto claro entonces 14 votos es la mayoría simple ¿vale? la mayoría absoluta absoluta vale absoluta entonces si algún candidato saca 14 votos será alcalde y si no hay 14 votos yo deseo que el alcalde sea Luis Seara normal que yo deseo que el alcalde sea Luis Seara por dos razones primera porque yo vou no votar y yo do por feito que a gente quere que sea alcalde a que tú votas yo voy a votar Luis Seara también voy a votar por mi mínimo también voy a cerrar si no no por eso no pero inda que no fuera no pero inda que no fuera xa voy a una lista gracias por decirlo porque efectivamente seguramente o comentado ahora mismo acabamos de ganar mil votos pero pero en todo caso efectivamente yo voy a votar a Luis Seara y me gustaría que fuera alcalde y por lo tanto pues se diría a mi gusto entonces bueno me gustaría que si por ejemplo Luis Seara saca a 10 y yo y yo y yo pesó saca 8 con 18 votos a Luis Seara sería alcalde por ejemplo yo no no sería el resultado en todo caso que pacto lo vaya a haber espero que haya mayoría suficiente para que se produzca un cambio evidentemente no goberno y gustaría que ese cambio fuera pues encabezado por lo BNH seguramente si no lle lleguen para los 14 que yo no creo que lle lleguen siendo sinceros vale pues con apoyo de los hoy sería para mí estupendo y eso sí yo pacto no me veis en más pacto pues yo yo no voy en ninguna lista pero mi voto también lo tengo claro y respecto a los pactos una puntualización antes a lo que dijo Abel que me sigue preocupando que se repita es decir que se vincule la diputación al ayuntamiento a un ayuntamiento tan importante a un consejo tan importante como el de la ciudad de Urense entendí que me preguntaba eso el presentador pero en la política de pactos en el consejo no tiene por qué interferir la diputación ya lo hizo en el año 19 que se vincularon las dos cosas y hemos tenido estos cuatro años absolutamente endemoniados que no no me gustaría repetir por tanto me parece peligroso que se siga vinculando ambas cosas son dos instituciones distintas y tienen que tener dinámicas distintas y en todo caso la dinámica del consejo de Urense tiene que ser independiente pero a los espectadores les gusta saber de todo y así sabe también la diputación dicho eso yo tengo claros los pactos porque son los que ha dicho Paco Rodríguez y lo repitió estuve en el mítin de Palmés el viernes y lo dijo con toda nitidez y con toda honradez dijo si el partido socialista suma con el BNG vamos a intentar si suma 14 vamos a intentar repetir las experiencias del gobierno bipartito del 2007 y de 2011 si no es así y Cabezas tiene un voto más es la primera fuerza política Cabezas o Seara un voto más es la primera fuerza política ese que sea la primera fuerza política va a ser alcalde y si nosotros somos la primera fuerza política espero que los demás también cumplan ese pacto no escrito pero sí implícito y expresado a lo largo de la campaña bueno pues nada que estamos ya al límite del tiempo a modo de corolar si quieres 20 segundos cada uno amigo Abel Fraga bueno faltan 15 días 15 días para las elecciones yo lo único que digo es que a la gente que piense bien lo que pasó en estos cuatro años y que vote en conciencia por quien le parezca oportuno pues yo también yo le pido a la gente que piense lo que ha ocurrido en estos cuatro años que piense quienes son los responsables de estos cuatro años unos en más grado y otros en menos grado y que vote por un cambio rotundo de rumbo en el concello de Ourense vale Carballo o Carballido perdón pues yo pediría que a gente que se olvide do pasado que se olvide por lo menos bueno que no lo tire pero cogarde en un sitio que pense en un futuro yo creo que Ourense merece más y entonces si Ourense merece más a gente que tiene que decir bueno pues vamos a buscar esta opción y que vayan yo pediría que vayan a votar pediría que vayan a votar cuanto más voto es mejor para reforzar este y que voten a cada uno que le da gana evidentemente pero reflexionando o sea que pense no pues por votar por votar sino que bueno aproveitar ese día que vamos cada cuatro años a las urnas por elegir alcalde Ourense pues que voten pues reflexionando y pensando en un futuro o sea no pido más pensando en un futuro seguramente el próximo día que repita este equipo ya estamos hablando de resultados sí claro en fin bueno quédate la que cortar de todos modos quédate la que cortar bueno pues Pepe muchas gracias un placer gracias Antonio un placer y gracias también Abel y no me se me olvide felicitar a los barcelonistas que han conseguido su liga número 27 se me permite señor Antonio decir que onte o club deportivo Seixalvo consolidou a su plaza en primera división así me gusta hay que publicar un monografio así me gusta que habléis de equipos de similar categoría ya del barcelo que cruel que cruel de todos modos de que color es la corbata pensé que la corbata que es así medio negra pensé que era como azul marina marina le quitó la grana si señor bueno pues gracias a los tres pero como siempre muchísimas gracias a todos ustedes mañana volvemos a estar un ratito por aquí para comentar la actualidad hasta entonces a disfrutar amigos chau 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 chau